Déjame que te cuente mi bella Ahora que ahora el cuerpo me recuerdo Ahora que aún se me hace el sueño El viejo puerto, el río y la ladera Las miles en el cuerpo y rojos en la cara Hay rosa caminada, la flor de la tonela Derramaba lisura y a su pasor dejaba Mano más de lisura, en el pecho llevaba El puerto de la ladera, de lujo en piedra Lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de su jadea, recogía la risa En la brisa del río y al viento la lanzaba Del puerto de la ladera Déjame que te cuente el inmenio Ay, deja que te cuente, moreno, mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que te cuente, moreno, mi pensamiento Aspirada de la lisura, que de la flor de canela Adornada con asmines, matizaje su hermosura Al combrase el hueco el puente y en la ladera Que el río acompañará su paso por la vereda Y recuérdate Aspirada con asmines, matizaje su hermosura Al combrase el hueco el puente y en la cara Ay, luz adornada, la flor de la canela Derramaba lisura y azúcar sobrejaba Aromas de lisura, que en el pecho llevaba Del puerto de la ladera, de lujo en piedra Al combrase el hueco el puente y en la ladera Que se estremece, el ritmo de su cadera Recogía la brisa de la brisa del río Y al puente la lanzaba Del puente a la verde Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias Y que sigan disfrutando esta noche hermosa Un aplauso muy fuerte, verán ¡Mimón! Muchísimas gracias Gracias